20 nadadores del Club Natación San Roque participaron este pasado sábado en las pruebas de la Federación Andaluza, mejorándose los tiempos con respecto a la anterior temporada. Se trataba de niños y niñas de entre 10 y 14 años. Participaron también deportistas llegados de Tarifa, Algeciras y Los Barrios. Se trataba de la primera prueba de la FAN en la temporada en la provincia y el objetivo era recoger los tiempos y las marcas mínimas para poder participar en los campeonatos de Andalucía y España.